Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Y acoge justo a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Y acoge justo a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño